Ya gratis, no porque este es güerito y este es guapo, güey. No, güey, las viejas ahorita por el momento saben qué pedo, te van a escoger, güey, a ver este güey qué pedo. Y se va a gastar ahí un billete, ¿no? Y 22 mil pesos, faltante, padre. Me cae de madres. Cuando me habló mi jefe un fin de semana, me dijo, ¿sabes qué? Este, güey, a Acapulco, yo pensé que íbamos a hacer la ruta normal, madrid, tú sabes, yo bien relax, siempre tranquilo. Dos, tres horas trabajando, visitaba mis refaccionarias, acá toda madre haciendo pedidos, cobrando, era tranquilo, güey, sin pedos. De cinco a siete era mi horario de trabajo, dos horas. Yo me supervisaba a mí mismo, no había ni pedo. Hacía lo que era la ruta de la Progreso, todo eso, y llegaba allá de aquel lado, y cerraba, y tranquilo, y vámonos a compartir. Me habla mi jefe un viernes, ¿sabes qué? Este, el lunes te caigo. Dije, cámara, no hay pedo, ¿qué vas? Ahí te tengo unos guachinangos engordando. Ya sabes, ya sabes. Mira, para que tú estés bien con un patrón, con un jefe, que no te ande checando tu entrada ni salida, lo recomendable es que lo lleves a Acapulco, un buen putero. Es una playa de poca madre, lo hospedes en el hotel Acapulco Tortuga, en el cuarto 800. Familiar, mi rey, familiar, luego lo llevas a caleta y tienes aquí a tu jefe en la mano, nunca te va a decir nada. Le cae de madre, cámara, no hay pedo, siempre le tenía reservado su hotelito, ya íbamos allá con el chocolate en caleta, y nos pasábamos de poca madre, padre, y nos chingó. Digo, cámara, sí te espero. Y llega y llegó al Torrex Gemelas, le digo, pero ¿por qué aquí hay Torrex Gemelas? No, pues es que vengo desde Guadalajara, y a ver, vamos a checar las facturas y su puta madre. Y es lo que me enseñó la gente del cuarto y quinto paso, libérate, güey. Le digo, mira, este, Guillermo, te voy a decir, te voy a ser honestamente, te voy a decir cómo está el rollo. Y yo, mira, estas facturas así, así, las ocupé, así, 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 esta perdí en la baraja, esta, este, me fui a Guadalajara, esta, pues, me la pasé un fin de semana en San Luis Potosí con aquella, y este, hijo de su puta madre, y este, ¿y cómo le vamos a hacer? No, pues te doy una semana para pagar, cabrón. Por ahí tenía un crédito disponible en Telmex, este, eran como 20 baros de crédito, nada más me dieron una pantalla de 11 baros, la rematé en 7 mil pesos, papá. Así te la pongo, güey, te la pongo, se la vendía a Óscar el buzo para que me hiciera el paro. Le digo, Óscar, hazme el paro, Simón, te la compro, 7 baros, y pagué, empecé a pagar. Le digo a mi chava de allá, la de Zacatecas, le digo, oye, ¿sabes qué? Tengo este pedo así, ahí te van 5 baros. Y acá, y empecé a cubrir, a cubrir los pagos, padre. Por eso le doy gracias a Dios, de estar aquí, mi bello chimpancino. Me cae de madre, me siento bien, me siento satisfecho de haber llegado tranquilo. Tenía un compromiso moral, este, con su chiquitillo, pero este, ¿sabes qué? Es que nada más de repente, oye, vente, padrino, este, cámara, y, pues, como yo soy bien fácil, yo soy re fácil, y no hay pedo. No es promoción, padre. No es promoción, no, no es promoción, yo soy re fácil, este. Tablas. Y no necesariamente, como ahorita, pues, yo soy cibernético, ¿no? Y ahorita está la terapia WhatsApp, la terapia del Facebook, ya no es necesario que físicamente me lleves la invitación, ¿no? Virtualmente, somos compas, ¿sabes qué padrino ahí está? Órale, cámara. Llego aquí, llego acá, y me dice la gente del Bunker, ¿no? Pues, hay un evento, este, un magno evento aquí. ¡A huevo, huevo! ¡A la vida! ¡Sí, a toda madre! Y como a mí sí me encanta dar la pinche clase, no nomás de embalde, llevo en AA, 17 años, íntegro, y estoy con nada más para tu conocimiento. ¿No hay tablas? ¿No hay tablas? El 27 de septiembre del 99 vengo y llegué a AA, dos años después, llegó el cuarto y quinto paso. Fui uno de los primeros nacidos del lenguaje del corazón ahí en Acapulco con el padrino Benjamín el Negro, cuarto pasero de nacimiento, con toda esa pinche bola de cabrones. Me cae de madre, es que ha sido difícil crecer dentro del cuarto y quinto paso. Mi respeto es para la gente del cuarto y quinto paso. Yo siempre he dicho que dentro del cuarto y quinto paso yo soy ahijado. Pues hay que entenderlo el día de hoy, porque el meterte al trabajo del cuarto y quinto paso no es fácil. No es tan sencillo como uno cree. Es una pinche lucha constante, cabrón. Y a veces, a veces hasta con la misma familia. Porque estábamos platicando en ese rato, el grupo, yo, ¿qué, cabrón? Porque uno se enfrasca, se enfrasca en este rollo para poder, para poder crecer el día de hoy. Crecer de una manera no económica. Mi respeto es para aquella gente que es empresaria y que la ha hecho dentro de Alcohólicos Anónimos, por ese lado, por el lado material. Pero a veces nos volvemos indolentes por el lado del sentimentalismo. Qué bonito es cuando empiezas a abrir franquicias dentro del cuarto y quinto paso. Veo la corriente del sur y no mames, güey. Es un monstruo. Es un monstruo. Yo me llevo bien a toda madre con esa bola de cabrones allá. Y veo que es un pinche monstruo, güey. Vean ya, más de cuatro mil, cinco mil, gente. El poder de convocatoria, padre. Pinche poder de convocatoria que no cualquiera dentro de este pedo lo puede hacer. Porque le han picado piedra. Porque le han macheteado desde abajo, cabrón. Y no es empezar de arriba hacia abajo. Siempre es de abajo hacia arriba. Cuando te mandan a la pinche avanzada. Cuando te mandan de cafetero. No, cuando yo llego, cuando yo llego al cuarto y quinto paso. Era bien cabrón. No, rápido, rápido ibas a crecer. No, o sea, eran bien, eran bien manchados los padrinos de aquel tiempo. Te cogían a tu madre, te cogían a tu familia. Todos, hijos de su puta madre. Te losaban bien, verga. Me cae de madre. En aquel tiempo. En aquel tiempo había un respeto. Me cae de madre. Entonces, las parejas dentro de Alcohólico Sanón no les permitían que estuvieran en la misma sala de terapia. Me cae de madre. Las parejas aparte. Y si había oportunidad, entraban en otra junta. Y si no, pues apadrinamiento. O a veces hacían sus propias juntas las mujeres. Y también las que bateaban del otro lado. Igual. Me cae de madre. Porque yo observo y visualizo todo el pinche pedo como está. Yo respeto la ideología. Respeto sexo. Respeto todo. Dentro de Alcohólicos Sanónimos. Es lo que me ha enseñado para crecer el día de hoy. He estado en los grupos de hora y media. He estado en los grupos de cuarto y quinto paso. Veinticuatro horas. He estado en prácticamente todas las corrientes. Y a mí me agrada. Me cae de madre. Tengo dos años que apenas tomé posesión, padrino. Por un golpe de estado me cae de madre. En un grupo de hora y media donde había pura gente. Me cae de madre. Es de pasta, padrino. Por eso es bueno. Por eso para mí es un orgullo venir a visitar el búnker. Donde hay libertad de expresión. Donde no se espanta de nada. Yo llegué, me cae de madre. Y tomé posesión por golpe de estado en ese grupo. Está en la mera intergrupal. A un lado venden la literatura. Está en el mero centro de Acapulco. Se llama el grupo La Lima. Ahorita yo soy el dueño. Y el representante legal del grupo. ¡Hablas! ¡Me cae de madre! ¡Meta! Esquira, padrino. Debe de haber sangre fresca. Debe de crecer. Este pedo. Y agarré. Y empecé a formar mi equipo de trabajo de poca madre. Lo hacían de ocho de la noche a nueve y media. Y se cerraba y ya. Cada quien para su casa. ¿No? Cuando empezamos a formar. Le empezamos a formar. Me cae de madres. Con ese pinche equipo de trabajo de poca madre. Es de nueve de la... De nueve de la... De ocho de la noche a nueve y media de la noche. Junta tradicional normal. Pero de nueve y media. Hasta las doce. O una, dos. O dependiendo el último que llegara. Le dábamos un giro a la junta. Y la convertíamos en un grupo de libertad. En un grupo liberal. De libre expresión. Donde todas las corrientes de cuarto y quinto paso eran bienvenidas. O son bienvenidos. Porque a veces son once de la noche. Y van y nos tocan las puertas. A veces van señoras. Van señores. Van muchachos. Que quieren expresar el sentir de ese momento. Y a donde los mandamos. Y así como está de caliente Acapulco. Ya no hay puntas nocturnas. Solamente los fines de semana nada más. Entonces nosotros tenemos que buscar la misma frecuencia. Tenemos que buscar gente que nos comprenda. Tenemos que tener esa idea abierta. De que muchachos y muchachas. Con ideas diferentes el día de hoy. Tienen que incrustarse aquí. Ya no ser tan moralista como siempre. Debemos de respetar. Por muy este. La persona por muy este. Muy puta. Por muy loco. Por muy lo que sea. Nada más se tiene que guardar un respeto. Dentro de las instalaciones. Lo de allá afuera es cada quien su pedo. Así de fácil. Yo no soy nadie. Yo no soy quien para juzgarlo. Cada quien. Porque a veces el árbol. Tiene que crecer chueco. Para que haya fruto. Solamente así. El golpe, el golpe, el golpe de la vida nos va haciendo crecer. Porque a veces estando dentro de Alcohólicos Anónimos. En las mejores condiciones. En las óptimas condiciones. Cuando tienes todo. Tienes trabajo. O tienes mujer. O tienes hijos. O tienes un pinche grupo de poca madre. Yo nací en el mejor grupo del país. Se llamaba Paso a la Vida. Más de 600 gentes. Es padrino. Un anexo. Pero de poca madre. Donde había putos. Donde había putas. Lesbianas. De todo. De todo. Había ahí. De todo. Si eran las 4 de la mañana. Estaba el montonal de gente. 7 de la mañana. 8 de la noche. A todas horas padrino. Me cae de madres. Yo estaba en mi mejor momento. En ese tiempo. Por eso es bien doloroso. Por eso ahorita. El que tiene a su madre. Ahorita en este momento. Tiene un tesoro bien grande. Padrino. Me cae de madres. Valóralos. Y dices que es tu papá. El señor que a toda madre. Güey. No. Aunque no tengas para tragar. Pero que tengas a tu papá. Y a tu mamá puta. Eres millonario. Güey. Yo estaba en mis mejores momentos. Estaba entrando en el tecnológico. De Acapulco. Que no cualquier pinche bastardo. Entra al tecnológico. Competí con más de 200 pendejos. Para entrar al tecnológico. Nada más 300 entramos. Padrino. Y de esos 300. Entré yo. Y gracias a la ayuda de los alcohólicos. No es que yo sea la verga. Si no es gracia. Es por la obra. Y por la gracia de Dios. Que estoy aquí. En mi mejor momento. Yo estaba con una novia de poca madre. Padrino. Yo fui el primero. Virginal. Me cae de madre. Es hija de familia. Era de poca madre. Estaba trabajando en la gasolinera de Puerto Marqués. Y mi patrón me campeó a la gasolinera de la Diana. Ya dándome un sueldo semanal de 500 pesos en ese tiempo. Para mí era una fortuna ganar dinero y que todavía que me estén pagando, padrino. Pero es ahí donde entra el dolor. El dolor emocional. El dolor físico. Cuando se me empieza a poner mal. La que me parió. Pinche vieja loca que me encerró en un grupo de 24 horas. Tres meses, güey. ¿Qué hablas con mi jefa? Me cae de madre. ¿Cómo voy? Va bien, va bien. Es real, es real. Me cae de madre, güey. Neta, se empezó a enfermar la señora. Me cae de madre. Mira, para no hacerla tan grande, porque ya sé que tienen hambre. Es que yo soy maratónico, padre. A mí me encanta. Ya lo saben, madre. Pongo bien loco a varios hijos de su puta. Nada más búsquete ahí en YouTube. Ya mejor ya ni quiero hacerme promoción. Se empezó a sentir mal mi mamá. Se empezó a sentir mal de aquí, de la columna, de la columna, de la columna. Cuando estaba de joven se puso a vivir con un pendejo. Y ella le ayudó a cargar, a hacer la casota de poca madre, de dos pisos. Le ayudó. Y se cayó. Y se fracturó. Y se madrió. Y como nunca se atendió. Y en el transcurso de los años, cae el putazo. Le cae el putazo. Se empezó a secar. Se empezó a secar. La llevábamos al hospital. Y su puta madre. Y yo estando dentro de Alcohólicos Anónimos, recién nuevo, de haber vivido la experiencia. Bien eufórico, güey. Puta su madre. Este, creo que la Oriola me estaba creciendo, cabrón. Me cae de madre. No me masturbaba. Me cae de nada. Menda, me cae de nada. Todas esas pinches pendejadas que ahora que antes nos decían. Me cae de madre. O sea, miraba a las mujeres bonitas, padrino. Me cae de madre con pechos agregables y agachaba mi cabeza. Me cae de madre. Miraba a la mujer del compañero y me daba la vuelta, padrino. Es más, tú sabes que en el grupo de cuarto y quinto paso, uno se saluda de buena onda, de beso en la mequilla, sanamente, ¿ah? Y a la mujer del compañero, padrino, me cae de madre. Y lo estoy hablando honestamente. Le daba la vuelta, no la saludaba así porque, tú sabes, la pinche mente enferma, ¿no? No el hombre, sino la pinche enfermedad, padrino. Tú sabes, la pinche enfermedad. ¿Sí? Me cae de madre. En ese tiempo estaba de lleno, padrino. Me cae de puta su madre de lleno con Benjamín el Negro. Era su mano derecha. Era la verga, yo coordinando. Puta su madre. No, no, ya mejor ya no le quiero. Me cae de madre. Era la pinche verga, padrino. Pero, nada más para decirle a un presidente municipal, yo lo apadriné. Así de fácil, así de sencillo. No voy a decir nombre porque esta madre es anónimo, Joto. Que vea la pinche calibre que uno trae. Y mi mamá se estaba muriendo. ¿Tú crees que no sentí re feo? Sentí re feo. No, yo tenía, óyelo bien, chucho, óyelo bien, hijo de tu reputa madre. Óyelo bien, pinche pendejo, eh. Óyelo bien, óyelo bien. Llevaba cinco años en doble A. Yo tenía la justificación perfecta para beber si lo hubiera querido hacer y los padrinos no me iban a decir nada. Chingo mi puta madre si no, güey. La justificación perfecta. Se la había cargado la verga a mi mamá, güey. Neta, güey. Neta. Yo seguí mi camino. Seguí en mi camino. Y le seguí echando putazo, cabrón. Sentí que, sentí que ya mis padrinos del cuarto y quinto paso me habían, este, me habían alimentado, me habían puesto bien cabrón. Porque en realidad aquí te quitan la venda. El que no haya vivido su experiencia espiritual se está perdiendo de lo mejor, cabrón. Así es que si falta alguien que viva su experiencia espiritual, yo lo exhorto que la viva. Aunque sea por curiosidad, pero que la viva. Me cae de madre. Y sentí que yo necesitaba algo más, padrino. Tú sabes que la pinche loquera, este, dentro de Alcohólicos Anónimos. Y me topo con unos muchachitos de allá de Morelos. Con unos locos. De Cautla. Que coincidían conmigo. Con mi pinche locura. ¿Sí? Y me puse re bien con ellos. Y empecé a enfrascar con ellos. Y me traigo la pinche loquera para Acapulco, cabrón. Me traigo la pinche loquera de lo liberal y fuera de serie. Y todo ese pinche pedo. Y vieron el pinche transforme, cabrón. O sea, lo opuesto de lo que yo era, cabrón. Me cae de madre. Pero gracias a Dios me mantenía firme. Porque eso, eso sí realmente tiene que ser dentro de Alcohólicos Anónimos. Tenemos que crecer en el yunquer del dolor para fortalecernos, cabrón. Porque si uno no está fortalecido, me cae de madres, va a venir el Boris, va a venir Paulina. Y te ahogas, güey. Por eso tiene que uno apadrinarse, cabrón. Hasta para hacer una pinche mamada, hasta para hacer una pendejada, se tiene que apadrinar el día de hoy uno. Me cae de madres. Yo no doy paso sin huarache, padre. Porque eso me lo enseñaron la gente, gente grande, como ustedes, ¿vale? Me enseñaron a adivinar. Me cae de madres. Y hasta para hacer una pendejada necesito apadrinarme, cabrón. Entonces, yo sé lo que estoy haciendo el día de hoy. Me topé hace un par de días con mi camarada Víctor. Víctor es un doctor de la Armada. Ahorita lo tenemos en un centro de rehabilitación. Y me cayó de raro verlo anexado, porque él estaba en un grupo de cuarto y quinto paso, bien pegado. Yo no sé qué desmadre le pasó y recayó y está ahí en el centro de rehabilitación. Ya puso su consultorio, pues ese es médico y su puta madre. Y empezamos a la charla. Y me vio unos lunarcitos acá. Pues quítamelos. Y ya me abrí una lana. Pues yo había cotizado cuánto me iba a costar con un médico por fuera. Y me vio una lana. Le compré el medicamento que me pidió y todas las cosas que necesitaba para quitarme. Los quito de poca madre. Entonces me quiero empezar a ver. Ya pagué mi primera mensualidad otra vez del gimnasio para volverme a estar mamado, volverme a verme bien. Ahorita tengo tiempo libre a todas las madres en lo que me contratan por allá. Y por eso venimos por acá, padrino. Ese es el crecimiento que tiene que vivir el alcohólico que está dentro de un programa como este. A veces me cae de madres. Es más emocional el pinche crecimiento. Porque los putazos se quitan, güey. Los putazos físicos. Y a veces te topas, cabrón. Y a veces chocan las pinches mentes con otros alcohólicos que no coinciden contigo, cabrón. No coinciden. Porque esto no es de golpes, cabrón. Ahorita no han llegado a los pinches extremos. Ahorita ya no se le puede dar terapia a ningún pendejo. Porque luego, luego te quieren matar. Te quieren matar. Nada más. Neta, padrino. Yo ya no le doy terapia a cualquier pinche pendejo. No, yo valoro mi vida. El día de hoy, ¿sabes qué? Síguete, cómprate droga, lo que quieras, güey. Chícale, güey. Si quieras, aliviánate. Ya te espera en el grupo si quieres. Y no es de que uno sea indolente. Porque llega el momento que la pinche indolencia. Besan los indigentes en la calle. Antes les daba un pesito. Ahora apunta a vender chingles, güey. Entra. Me cae de madres. Me llegó Miguel, la garrocha, un vecino, pidiéndome la ayuda. Me tocó el corazón, padrino, eso que lo digo. Me tocó el corazón. Y se rompió esa madre de la indolencia. Porque también es parte del crecimiento del individuo que está dentro de este pedo. La puta indolencia. Era la una y media de la tarde y se me sienta y dice, es que no he comido. Y yo ahí tenía un molazo de poca madre que me había dejado mi hermana, un dominguito. Porque ellas son cristianas. Yo también soy cristiano. Por la obra y por la gracia de Dios me congrego de vez en cuando. Los dominguitos son iglesias cristianas. Era chingón de poca madre para aquellos que piensan que todavía el poder superior está en esta madre. No, se equivoca. Tiene nombre y apellido Jotus. Y ya se los dije quién es. Entonces, Miguel me dice, me empieza a contar su historia. Le digo, ¿sabes qué, Miguel? Mira, te voy a ayudar, güey. Te voy a ayudar. Son las una y media de la tarde. Te voy a esperar a las dos y media de la tarde. Traete tu credencial de lector y traete dos cambios de ropa porque te voy a llevar al anexo. Te voy a poner vitaminas. Te voy a dar de tragar, güey. Vete. Si no vienes a las dos y media de la tarde, mejor ya ni te pares, güey. Ni me pidas nada. Padrino, llegó puntual a las dos y media y me lo llevo donde corrales, cabrón. Me lo llevo donde corrales. Firmé la responsiva por seis meses, cabrón. Siento que ahí estoy lavando mis pulpas de algunos desmadres que he hecho. Porque, mira, güey, no es necesario andar borracho, drogado, para hacer mamada. Sí, sí, sí. No es necesario andar loco con el alcohol y con la droga. Uno ya es natural. Totalmente natural. Como que me quiero perder y ponerme chingón. Pero estoy conociendo a esta gente y posteriormente va a haber el pinche show más adelante ahorita. Tranquilón. Pero, la verdad, me sentí bien apoyar a la gente. Cuando cabe la posibilidad dentro del individuo, padrino, yo, de verdad, digo, y si lo quieren tomar de buena onda, hay que apoyar a la gente que te nace, güey. Que te nace. Ahorita yo, por ejemplo, veo mucha mujer aquí. Mucha mujer veo. Entonces, hay que pasar el mensaje a señores, señores, este, jubilados, pensionados, para que les ayude a pagar la... ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Ahí está la pinche perla! Hay que pasar el mensaje. Es que pinche pedo que le están pasando el mensaje a gente errónea. Tantas señoras, hola, allá afuera. ¡Ay! Me cae de que me pasa el mensaje a esa gente. A las enfermeras, a los médicos, a alguien que esté trabajando dentro del gobierno para que les ayude, les dé un pinche apoyo o algo. Hay que ver a esta madre con una visión diferente el día de hoy. Esa es parte del crecimiento. Es que no nomás siempre vamos a estar encajonados el día de hoy. Nada más a esto. Yo primeramente, Dios, y Dios me presta vida. El siguiente año voy a estar aquí compartiendo con ustedes. Si Dios me presta vida, ¿eh? No quiero hacer su nombre. Este grupo se va a impartir. Van a abrir una sucursal, van a abrir otro, padre. Pero no por resentimiento, sino por crecimiento, cabrón. Así lo estoy visualizando antes del tercer año, padre. Chingo mi puta madre, si no me cae de madres. Antes del tercer año, se están abriendo otro grupo de aquí porque va a empezar a llegar la gente, cabrón. Ahorita, ahorita está rifando este grupo, padrino. Ahorita rifa, ahorita está rifando aquí en Chilpancingo junto con el búnker. ¿No hay más? ¿Ya no hay más? ¿Ya no hay más, padrino? ¿Ya no hay más? Están abriendo para arriba. No, es que así es, padrino. Neta. Ahorita, este... Cuando estábamos entrando aquí a Chilpancingo, les decía de un principio que me vino, es un recuerdo bonito de Chalía. Este, como que me están dando ganas de hablarle, padre. Me cae. Dame su número. Dice donde vive, vive por aquí cerca, padrino. Ya me acordé de estas calles. Ya estuvieras. Pero mira, ya vive con un muchacho, padrino. Pero nada más quiero saludarle buena onda. Pero al mismo tiempo me estoy acordando todo lo bonito que disfrutamos, padrino. Me cae. Además, como una película. Estoy recordando todo. Bien bonito, güey. Más agradable. Estar, este... Cuando te encierras, este... Con tu pareja. Un fin de semana de poca madre. No, de poca... Lo más chingón, me cae. Y luego sobrio, sin alcohol. Entre unas pinches erecciones de poca madre. No, hombre. Unas pinches penetradas de poca madre. No, eso es lo que se acuerda a uno, güey. Esa es la pinche loquera, lo que se acuerda a uno. No de otras cosas. Y es la verdad. De eso se acuerda a uno. ¿Qué le estará haciendo a ese güey, padre? No, está sumado. Que Dios los bendiga a los dos. Y que sigan su canción. Que yo traigo el mío. Nada quiere su pedo, padrino. Creo que esta madre ya terminó, ¿no? Pállese ya. Yo quisiera contarles más, pero también hay que decir disciplinado. Me dio buena impresión estar aquí. Primeramente, Dios, nos vamos a coordinar. Este, por las acuranzas, padrino, no les traje una invitación especial. Este, viernes, sábado y domingo en Sun Beach, Acapulco. Carretera, carretera, este, carretera Barra de Coyuca, pie de la cuesta. Va a haber un congreso puro material didáctico para ustedes. Con alberca. Con alberca y todo el pedo. Doscientos pesos la entrada, pero tiene derecho a una habitación con aire acondicionado, papá. Tiene derecho a meter a tus hijos. Este, está de poca madre. Va a ser este un congreso de cuarto y quinto paso. Un chingo de gente va a ir. Este, por cuestiones de logística, ya no me dio tiempo de traerme las invitaciones. Se me fue. Se me fue ahí las dejé en mi cama. Se me fue completamente. Pero es viernes, sábado y domingo. Este, por si quieren ir, este, les voy a dejar mi número de teléfono. Y este, con gusto, pues ahí damos el rol, padrino. Bueno, tú lo sabes, madrina, cómo está el rollo, ¿no? Tú sabes cómo está el rollo. Allá se va a poner de poca madre. Creo que va a haber, este, de cinco a, de cinco de la tarde hasta las diez de la noche, creo. Hasta las diez de la noche, este, junta de desfogue, terapia, como quieras. Y ya después, en la noche, junta maratónica. O sea, todo el día y toda la, o sea, toda la tarde y toda la noche va a haber terapia. Te vas a poner de poca madre. Vas a conocer gente diferente. Este, vas a conocer otras ideologías. Estás, a lo mejor, allá encuentras tu media pareja, ¿no? Tu media naranja, ya lo encuentras. Sí, porque también es parte del crecimiento, también esto, las parejas dentro de Alcohólicos Anónimos. Nada más que ya no me tocó, este, ya le paro, padrino, usted manda, ¿eh? Usted manda, porque, este, por mí, yo le puedo seguir, ya puedo yo hablar de las parejitas dentro de Alcohólicos Anónimos. Y su puta madre, y ya, este, ya, iba a decir ya, por ahí. Pero bueno, ahí la voy a cortar para que, este, lo dejamos a la siguiente. A toda madre, porque es parte del crecimiento. El que no se haya cogido una alcohólica es un pendejo, así de fácil. Así se lo digo, ¿eh? Así se lo digo, el que no se haya cogido una alcohólica es a los pinches pendejos. El que no se haya cogido una alcohólica, eres un pendejo. Así de fácil, así de sencillo, porque es lo mejor. ¡Ah, madre! ¿Todavía se puede? ¿Todavía se puede? Gracias, señor, por compartirnos.